Todos los años hacemos la campaña contra el dengue, es una campaña de prevención importante, sostenerla en el tiempo, así lo venimos haciendo y vamos a hacer la campaña que comienza la semana que viene, tanto de fumigación como de escacharreo. Vamos a pedirle la participación a las sociedades de fomento, a los clubes de barrio para que ellos nos ayuden a hacer la tarea de prevención y el reparto de los volantes y la charla con los demás vecinos para que tengamos el distrito más saludable, que sea un municipio saludable, son sostener programas en el tiempo que nos permitan tener una sociedad, un vecino con mayor calidad de vida y sobre todo con la posibilidad de tener un municipio cada vez más saludable y con menos posibilidades que se enfermen. Este es un programa fundamental porque es un programa absolutamente preventivo dentro de la salud pública y hoy nos encontramos en una situación donde el dengue se prolifera permanentemente, cada vez hay más infectados, por lo tanto este es un eje fundamental de la prevención en salud. Esto coincide cuando las temperaturas empiezan a promediar los 24 grados, que es el ámbito favorable para la reproducción del mosquito Aedes aegyptis, que es bueno recordar que es el vector transmisor de la enfermedad. Por lo tanto siempre reforzamos el concepto diciendo que si combatimos el mosquito y no hay mosquito, no tenemos dengue. Por lo tanto la semana próxima vamos a empezar con un trabajo de descacharreo muy fuerte sobre los barrios adyacentes a la costa del río Luján, pero así vamos a seguir distintos corredores dentro del municipio y queremos llegar a la totalidad de los barrios de San Fernando. Vamos a recorrer cada domicilio acercándole al vecino folletería con información fundamental para que todos tomen conciencia. Necesitamos el esfuerzo de todos para prevenir y no dejar ningún cacharro que genere un ámbito de proliferación para la larva del mosquito.